Antes de todo gracias por darle el play, mi nombre es Kedume y voy a enseñaros hoy un videojuego que se llama Chipset Zero y que se ha presentado a Ludon Dare que se está celebrando en estos momentos. Es uno de los juegos que me ha interesado mucho, me ha flipado bastante que el autor pues haya podido hacer el juego en 48 horas porque es una pasada y bueno paso directamente para que veáis el juego y decidáis vosotros. Fijaos el movimiento, qué fluido. Luego el cacharrín este que es un robot puede trepar por las paredes y si dejamos de subir se va deslizando con un efecto de chispas. Y recuerdo que el tema de la Ludon Dare era Connecting Walls, conexión de mundos. En este caso lo que tenemos que hacer es conectar las baterías a los sitios donde se tienen que conectar para activar cosas. En este caso tenemos que alimentar a las cámaras de criogenización de los humanos, ese es el objetivo principal, pero luego además nos servirá para acceder a partes del juego. Aquí por ejemplo si no activo eso no puedo no puedo acceder a la otra batería y vamos avanzando. Aquí ya nos dice que tenemos que conectar a los humanos. El juego en sí no es muy complicado. No es complejo, es sencillo, pero bueno se va complicando con el tiempo, se va complicando un poco. Vale, 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 vale. Me parece que es este el que va aquí. Vale, ahora sí. Y ahora tenemos que abrir la trampilla. Aquí parece que no va a llegar, pero sí llega. Vale, y veis que es más o menos sencillo. Aquí hay como una especie de, bueno, un error, una alarma. Es una forma de avisarnos que empieza lo chungo, no? Porque estos enemigos te disparan y para desactivarlos, pues hay que clicar sobre ellos para quitarles la conexión con la batería. Fijaos el cable que bien obedece la física, se va balanceando. Fijaos el cable que bien obedece la física. Vale, a ver. Disculpad que a veces me quede callado porque es que este juego es bastante, bueno, es que me flipa bastante. A ver, esto es, bueno, esto es complicado. Uy, ya. Joder, qué susto. Vale, o sea, no puedo acceder allí. ¿Cómo puedo acceder? A ver. Igual con esta de aquí, sí, me parece que con esta se tapa la... Correcto. Sí, me deja de entrar aquí y con esta... Tapo esto. Joder. Bueno, ya está. Y aquí... Vale, esto es como intermitente. Vale. Pues antes tengo que quitarle la conexión, si no, no me va a dejar pasar. Y aquí para poder pasar tengo que... Uy, ch... Oh, qué mal. Es que soy manco, manco, eh. Vale, a ver. Bueno, eso, eso... A ver... Venga, ya estamos casi. Y se acabó, ¿vale? Llegamos al final. Es un juego corto porque, bueno, es... Los juegos que normalmente se presentan en Ludondare son bastante cortos. Ya he visto un poco el juego. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado podéis jugarlo, echarle una partida. Aunque ya sabéis cómo acaba. ¿Vale? Y bueno, hasta el próximo vídeo.